Hola a todos, gracias por acompañarnos. Lo prometido es deuda. Le hablamos hace unos días que íbamos a hacer dos emisiones de lo que es la información referente a la República Dominicana y a los dominicanos. Una emisión, una especie de boletín informativo de 10 minutos y en la noche pues colocamos el tradicional comentario de fondo que estamos acostumbrados a presentarle a ustedes a través de TV en CTV. Este va a ser un resumen de noticias de 10 minutos que vamos a colocar para informar lo que vaya aconteciendo en toda la República Dominicana en el perímetro que no se toma en cuenta que es el interior. Porque la mayoría de noticias, si ustedes lo saben, solamente se ventilan entre la capital y Santiago y se dejan los pueblos del interior y los países donde hay dominicanos residiendo, pero muy pendiente de lo que está pasando en nuestro país. Así es que en esta parte que llamaremos Con Bolívar, ustedes van a recibir un resumen sucinto de lo que vaya aconteciendo en nuestro país en cada uno de los puntos importantes de la geografía y sobre todo de las noticias que produzcan nuestros líderes en el plano internacional. Así es que iniciemos esta primera entrega diciendo que fueron detenidos cuatro hombres que navegaban a bordo de una embarcación clandestina de fabricación artesanal en la que transportaban un millón 60 mil unidades de cigarrillos durante una operación del cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre CES Front conjuntamente con el J2 y el M2 a 20 millas náuticas en el municipio de Pepillo Salcedo en la provincia de Montecristi. Hemos logrado aquí en Con Bolívar un audio donde oficiales del CES Front dan explicación de este operativo realizado. Así es que vamos a escuchar lo que nos dicen al respecto. Luego de una ardua labor de inteligencia, miembros del cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre CES Front apresaron al dominicano Juan Bautista Ortiz acompañado de tres nacionales haitianos indocumentados los cuales se transportaban en una embarcación color gris en la que transportaban la cantidad de 106 cajas de cigarrillos de procedencia extranjera para un total de un millón 60 mil unidades. El trabajo de labor a diario, a diario nuestras unidades tanto viven deteniendo que son indocumentados se devuelven a su país de origen, también lo que tiene que ver con los contrabando tanto de ajo y cualquier tipo de mercancía también el trabajo que está haciendo, reforzándose el trabajo tanto de las unidades naturales de aquí de la cuarta brigada como también el cerco fronterizo, la patrulla fronteriza, que eso redunda en que hemos desarrollado una gran labor. Esta es una muestra más de cuál es la realidad que está viviendo la República Dominicana como ustedes ven hay un tráfico de todo y sobre todo en el área de la frontera hay tráfico de armas, hay tráfico de alcohol, hay tráfico de telas, hay tráfico de balas, hay tráfico de gente hay de todo un poco en lo que se llama el trasiego clandestino por ahí la información que nos han dado los oficiales del CESFRON es una muestra de que el gobierno dominicano está obligado a enfrentar con más virulencia los problemas que afectan a la zona fronteriza sobre todo en estos momentos que hay como una especie de divorcio de lo que debe ser realmente la realidad del pueblo dominicano en esa parte. Muy bien por las autoridades del CESFRON al dar y decomisar este alijo de cigarrillos y poder darlo a conocer al país. Otra noticia que ha rodado en las últimas horas es que el presidente del Tribunal Superior Electoral TSE Román Jaques Liranzo exhortó a los medios de comunicación a aportar a la integridad electoral pues consideró que no hay nada más dañino que estremezca el sistema electoral en total que una mentira un bulo, una desinformación retuiteada, etiquetada o publicada. El magistrado Jaques ha emitido sus declaraciones pero envuelve a todo el mundo en el mismo saco. Escuchemos el audio al respecto de lo que ha dicho Jaques en estos días. Pero el compromiso es integral y ojalá como lo han hecho todos ustedes los medios sepan separar la mentira los bulos y la desinformación de la objetividad informativa. No hay nada más dañino que estremezca el sistema electoral en total que una mentira, un bulo, una desinformación retuiteada, etiquetada o publicada. Enfrentémosla con la consulta, con la investigación para no dejar en manos de dedos malvados de un celular la suerte de nuestra democracia. Si bien es cierto que ha habido un problema como lo ha manifestado Jaques, para nadie es un secreto que si hay una desinformación en la República Dominicana que ponga en jaque la estabilidad de la democracia, ese problema quienes principalmente lo tienen son los políticos dominicanos. Ellos se han encargado de desinformar, ellos se han encargado de hacerle daño a lo que es la comunicación seria y veraz porque es el gobierno dominicano el que ha aportado más de 139 millones de pesos mensuales para bocinas que solamente favorecen al gobierno y que en vez de informar lo que han hecho es desinformar. Y ese mal, ese virus no solamente se ha quedado en la República Dominicana, ellos, el gobierno lo ha diseminado a toda parte donde hay dominicanos y donde se pueda enfrentar al gobierno porque ellos corrompieron, ellos crearon la plataforma de desinformación que existe en la República Dominicana. En tal sentido, el magistrado Jaques debió ser un poco más explícito porque no son todos los que están y están todos lo que son. Hay mucha gente haciendo trabajo serio, hay mucha gente haciendo un trabajo contrastado en materia de información y no es verdad que la democracia va a quedar en el suelo por una desinformación que entre cuando el grueso de la desinformación la tiene el gobierno dominicano. Creo que más que acusar a las redes sociales, el magistrado debió tomar en consideración que una gran parte de la desinformación también sale de la Junta Central Electoral Dominicana. Junto con esta noticia, también hay que decir que la dirigente comunitaria neoyorquina y de origen dominicano, Ana Vargas, llamó a los principales líderes de New York a redoblar el trabajo en favor de la comunidad y darle seguimiento a una serie de problemas que han quedado pendientes desde el año que recién termina, el 2019. Vargas emitió sus declaraciones al pasar balance al trabajo comunitario realizado al tiempo de reafirmar su compromiso con la comunidad a la cual le ha dedicado toda su vida y que hoy más que nunca, según ella, necesita de la consolidación de sus líderes para poder enfrentar los males que tiene. Las declaraciones que da Ana Vargas se ajustan en un momento preciso que la comunidad dominicana de Nueva York necesita de sus hijos más importantes, sobre todo en este momento cuando terminando el año y comenzando el 2020 hay una crisis de valores terrible en el liderato dominicano de Nueva York y más que eso, en las últimas horas no hay chismografía sin pies ni cabeza, donde hay un tira y jala de uno a otro. No solamente hay que tomar en consideración lo que ha dicho la señora Vargas, sino también tomar en consideración que el país necesita hoy más que nunca unidad, tanto dentro como fuera. Creo que son muy atinadas las declaraciones que ha dado la señora Vargas en Nueva York. También quiero abordar que una noticia que ha tomado gran revuelo en las últimas horas es las declaraciones que en la cárcel donde está detenido en La Picota, en Colombia, César E. Peralta ha hablado con una periodista y ha mandado un mensaje, chantaje, si se quiere, al gobierno dominicano, al cual lo emplaza a que ponga en libertad a su esposa, la cual ha sido detenida, según él, bajo una presión con el propósito de que él se entregara cuando estaba en la República Dominicana. Las declaraciones que ha dado César E. Peralta apuntan a un político probablemente de la alta cúpula del gobierno de Danilo Medina que estaba guiado porque para nadie es un secreto que el gobierno del presidente Medina se ha ido cueta abajo, se ha ido por la tangente y es un estado fallido, es un gobierno convertido prácticamente en un narcoestado, mucho estupefaciente entrando por donde quiera, muchos problemas que afectan directamente a la nación en sentido general. Aparte de esto, lo que se ha hecho con la señora Franco, la esposa del señor Peralta, es un abuso de poder, es una violación a la ley, una violación a un dominicano con derechos. Esta señora ha sido detenida de una manera arbitraria, cosa que no vimos cuando fue detenido el Chapo Guzmán y extraditado a los Estados Unidos, incluso a la esposa del Chapo Guzmán se le dio la oportunidad de entrar a Estados Unidos y de participar en la corte y ser parte del público que estuvo observando muy de cerca lo que iba aconteciendo allí hasta la hora que aquel hombre fue condenado a perpetua en los Estados Unidos. Creo firmemente que el gobierno de Danilo Medina comete un gravísimo error al mantener detenida a esta señora cuando debieron, viéndose la situación de ella, que tiene dos niños pequeños que amamantar, debieron darle cárcel domiciliaria si se quería aplicar el principio de ley, como se ha hecho con otros. En este caso, el gobierno no solamente ha abandonado a la señora Franco de Peralta, sino también que las autoridades de Cancillería le han dado seguimiento, ninguna autoridad dominicana le ha dado seguimiento por encima de la situación que esté viviendo el hombre o por la ley que haya violado, no importa donde fuere. El gobierno dominicano estaba en el deber de indagar cuál era la situación de este ciudadano dominicano preso en playas extranjeras. Un abuso que se comete, un chantaje que se manda y una situación que le puede salir cara, muy cara al gobierno dominicano. Bueno, gracias, recordarles que más adelante en este mismo canal van a ver el comentario de fondo en TVNC TV. Gracias, compartan esta emisión con Bolívar. Hasta entonces. ¡Gracias!